Número 8, macho número 8, top quality, muy buena calidad, muy buenos aplomos del atero, very good straight bone, nice tight feet, beautiful head, very nice expression, very turn up under jaw, buena pigmentación, buena mandíbula, ojos muy oscuros, orejas perfectamente enrosa y posicionadas, buen cuello, nice neck, nice top line, very good tail set and very good back angulation, muy buena inserción de rabo y muy buena angulación trasera, máxima calidad, muy buena costilla, very nice rip, very powerful in the back end, muy poderoso de atrás como su padre Heising Tripolix, very strong in the back end like his father, Heising Tripolix, show quality male, macho de exposición, macho número 8, Heising Tripolix, breña de garipa quena, ojos super pigmentados, the pigmentation is fabulous, very dark eyes, will be a very good show dog and stud dog, va a ser un macho muy bueno de exposición y de reproducción, macho número 8, male number 8, la expresión es preciosa, the expression is fantastic, edition of Lux Bulldogs,